En este video hablaremos sobre los resultados trimestrales de Mastercard y Visa Mastercard registró mayores ganancias en el tercer trimestre poniendo fin a un sólido periodo de 3 meses para las compañías de tarjetas de Estados Unidos que informaron un gasto de consumo resistente a pesar de las crecientes preocupaciones de recesión en el país y otras economías mundiales por lo que ahora vamos a analizar estos resultados de Mastercard y de Visa y así analizar podría ser una buena o una mala oportunidad de inversión a estos precios que está cotizando Número 1, ganancias de Mastercard Las ganancias fueron de $2.500 millones o $2.58 dólares por acción durante los 3 meses finalizados el 30 de septiembre en comparación con los $2.400 millones o $2.44 dólares por acción del año anterior Número 2, más clientes durante el tercer trimestre las tendencias de volumen mejoraron constantemente cada mes impulsadas por las continuas ganancias en los viajes transfronterizos aún así es importante decir que el ritmo de crecimiento se desaceleró desde los niveles del segundo trimestre principalmente debido a la incertidumbre económica Número 3, Michael Meevich El director ejecutivo Michael Meevich dijo El gasto de los consumidores se mantiene resistente y los viajes transfronterizos continúan recuperándose Continuaremos monitoreando los impactos relacionados con la inflación elevada y otros riesgos macroeconómicos y geopolíticos Número 4, ganancias por acción Las ganancias por acción aumentaron un 22% en comparación con el año anterior y durante el trimestre Mastercard recompró acciones por un valor de 1.600 millones y 505 millones de dólares adicionales hasta el 24 de octubre de 2022 Número 5, modelo de negocio La gerencia de la compañía espera otro golpe de ganancias por acción en el cuarto trimestre a pesar de las preocupaciones de que una reacción global podría ralentizar el volumen de transacciones y en consecuencia reducir los ingresos Sin embargo, el modelo comercial de Mastercard es relativamente resistente frente a las reacciones ya que la demanda de servicios de pago no es demasiado cíclica y la empresa sigue teniendo un sólido flujo de efectivo que sigue siendo una cifra que respalda su actual pago de dividendos Número 6, Mastercard y las criptomonedas Mastercard continúa mejorando su posición en el mercado y la compañía informó recientemente planes para lanzar una herramienta que ayudará a los bancos a encontrar y bloquear transacciones sospechosas de criptomonedas Si bien la industria de la criptografía está experimentando una dura recesión Mastercard continúa profundizando su participación en el espacio emergente y ese movimiento podría atraer a muchos clientes nuevos Ahora, después de esto vamos a analizar a Visa la cual superó el martes las estimaciones del mercado para las garantías del segundo trimestre ya que un repunte en el gasto de los consumidores después de que la relajación de las restricciones debido al confinamiento impulsó los volúmenes de transacciones en el procesador de pagos más grande del mundo por lo que ahora analizaremos los resultados de Visa y vamos a checar si podría ser una buena o una mala oportunidad de inversión a estos precios actuales que está cotizando en comparación a Mastercard Bueno, uno de ingresos de la compañía los ingresos de la compañía por su parte han sido de 7.800 millones de dólares lo que supone un 19% más una importante mejora de 6.560 millones de dólares del mismo periodo de 2021 y que además ha mejorado las estimaciones del consenso de Factacset de 7.550 millones de dólares Número 2, beneficio neto Visa ha informado de un beneficio de 3.900 millones de dólares un 10% más que registrado en el mismo periodo de 2021 esto se traduce en un beneficio por acción de 1.86 dólares un aumento del 24% Número 3, volúmenes en aumento Esta fuerte subida en los ingresos ha venido impulsada por el crecimiento de volumen de pagos el volumen transfronterizo y las transacciones procesadas de esta manera el volumen de pagos para los 3 meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 aumentó un 10% el volumen transfronterizo excluidas las transacciones dentro de Europa que impulsa los ingresos por transacciones internacionales subió un 49% mientras que el total de transacciones procesadas durante los 3 meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 ha alcanzado los 50.900 millones un aumento del 12% con respecto al año anterior Número 4, gastos operativos Los gastos operativos han sido de 2.700 millones un 20% más con respecto al resultado del año anterior impulsado principalmente por aumentos gastos administrativos generales y de personal Número 5, futuro de visa De cara al futuro, aunque existe cierta incertidumbre a corto plazo seguimos confiando en la trayectoria de crecimiento a largo plazo de visa los nuevos flujos y los servicios de valor añadido ha señalado Alfred Kelly presidente y consejero delegado de visa en este caso, después de analizar tanto las acciones de Mastercard como visa, ¿qué opinamos? personalmente considero que son dos compañías excepcionales y son líderes en sus sectores vemos que también tiene competidores, ya que tenemos la competencia de lo que es visa, Mastercard y American Express vemos que las tres tienen servicios financieros y van enfocados a tarjetas de crédito o redes enfocadas a lo que es créditos, comisiones, etc. sin embargo, después de ver estos resultados, creemos que es buena o mala opción de inversión personalmente considero que ambas compañías, tanto Mastercard como Visa, son compañías excepcionales yo ambas de hecho las quiero agregar en mi portafolio de inversión sin embargo, estoy viendo cómo se desarrollan y si puede reducirse un poquito más el costo del precio de las acciones para así poder adquirirlas a un mejor precio sin embargo, considero que actualmente se encuentran a un precio excepcional de igual forma, tanto Mastercard como Visa, se me hacen dos compañías muy buenas que como vemos, han tenido unos excelentes resultados trimestrales aún contando estos problemas macroeconómicos sin embargo, considero que sí, tendríamos que tener tal vez ese factor de ese riesgo que podríamos estar un poquito expuestos contando que si la inflación empieza a aumentar, si las tasas siguen subiendo puede producirse una recesión económica que puede llegar a afectar primeramente a estas compañías de servicios financieros sin embargo, tanto en el caso de Mastercard como de Visa y como también la estuvo presentando en su reporte trimestral American Express podemos ver que estas compañías están buscando estar totalmente preparadas por si se llega a producir un escenario de este estilo sin embargo, es algo que yo considero que está perfectamente bien estructurado ya que si se llega a producir un problema de este estilo pues las compañías no se ven tan afectadas por lo que considero que es algo muy importante ya que si se llega a presentar un problema de este estilo como una recesión económica estas compañías ya estarían preparadas y así no se venían tan afectadas y pues bueno chicos, como les digo para mi son dos compañías excepcionales no es como que prefiera una que la otra ambas se me hacen compañías excelentes sin embargo, siento que está cotizando un poco más barata Visa en comparación a Mastercard sin embargo, considero que están a buenas valoraciones pero me gustaría verlas que redujeran un poquito más el coste de sus acciones para ver si se pueden adquirir a precios aún mejores y pues bueno chicos, pues eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado espero les haya servido si tienen alguna duda o algún comentario no olviden dejármelo aquí abajito en la cajita de comentarios y coméntenme cuáles prefieren prefieren la Visa o prefieren la Mastercard y bueno, pues no olviden suscribirse no olviden dejarnos su like un saludo de su servidor Ángel Garrido y síganos viendo en su canal Inversiones Inteligentes ¡Suscríbete! 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 Gracias.